Hoy es el día especial, porque no lo voy a llevar a mi estudio. No, 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 no más tarde, por hoy no más tarde. Yo sé que yo soy el pintor famoso de Cuba, pero hoy los voy a llevar a un viaje, a un viaje muy especial, sobre todo para mí, a mi closet. Los voy a llevar a mi closet para que vean toda la ropa que yo compro, toda la ropa que yo he coleccionado a través de los años. Siempre me ha encantado la ropa, ¿saben por qué? Porque soy latino, y nosotros los latinos no solamente nos gustan vestir bien, sino también nos gustan la belleza y la moda. Yo también he cosido mucho, y les voy a enseñar uno de mis trajes, uno de mis trajes que me he puesto en los teatros, en las películas y en la vida, que es donde se disfruta más. O sea, los voy a llevar, es un tubo muy interesante, aquí, en la residencia de los Valdeses. Suare, ¿no se lo olviden el suare, por favor? ¡Por fin llegamos al closet! ¡Oh, my! No, no quiero hablar inglés, solamente español, porque eso es una película en español. Ok, aquí tengo de todo, todo tipo de ropa, todo tipo de diseñadores, italianos, franceses, hasta chinos, yo tengo de todo. No voy a mencionar nombres porque esto no es un comercial, no, solamente el comercial mío, porque voy a mencionar solamente la marca mía, Román Valdés Suárez, pero mire qué bonito, qué cosa más linda, cómo hacen ropa bella los seres humanos. No es una cosa interesante, hablando de ser humano, este es el rey de la máscara. El rey de la máscara fue el que primero me introdujo a la moda, cuando llegué a su reino, en los 80, ¿sí? Sobre todo, imagínate tú, exhibiéndolo en París, la ciudad de la moda. Pero me encantan los diseños, y uno de los diseños que más me gustan es las flores. Miren qué bellísimas son las flores, trajes de flores. No se hicieron para las mujeres solamente, se hicieron para todos los cuerpos, porque todos los cuerpos son bellos. Estos trajes que están aquí, los ponía yo antes mucho en el teatro. En los teatros cuando yo estaba en los 80 y en los 90, mucho teatro, me encanta el teatro. ¿Por qué? Porque la vida es un show. Pues ponga un buen show. Hablando de show, les voy a enseñar mis costuras, mis diseños de Aristo. Aristo Caso, una de mis creaciones. En esta sección del Closet, tengo mis diseños exclusivos. Del gran diseñador Román Faldés Suárez. Ese soy yo. Oh, y les voy a enseñar una de mis grandes creaciones. Aristo Caso, este es el traje original de Aristo Caso. Pero Aristo Caso tiene muchos trajes. Oh, please. Como me ha hecho coser el Aristo. Coser, coser, coser. Tengo, he roto montones de máquinas de coser de tanta costura. Pero aquí tengo todos los trajes de Aristo. Gracias, señoras y señores, por visitar mi closet. Aquí el pintor Román Faldés Suárez. Oh, no se lo olvide. Otro día voy a enseñarles una de mis películas de mis joyas. Todas mis joyas son muy interesantes. Son mis temas, mi fantasía y mis creaciones. Todas son pintadas, una solamente y nada más. Son todas originales. Muchas gracias. Y lo feo en otro video feo de Román Faldés Suárez. Y por favor, tenga el gusto. Una con la ropa.